Hola, ¿cómo están? Soy Jordi Rosario y les quiero platicar un poco de SOS, Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital. Obviamente, diferentes portadas, unas portadas padrísimas, muy actuales, pero lo más importante es que los adolescentes van a sentir muy cercano el libro. Estoy pues muy bien acompañado y ahora sí vamos a poder platicar. Jordi, ¿cómo estás? Qué gustas de verte, hombre. Julio, muy bien, a todo dar, muy contento aquí en Guate y feliz de estar aquí por esta ocasión para una conferencia para algo especial. Sí, la verdad es que traes buenas noticias, me parece, porque, te soy muy sincero, yo por el momento no tengo hijos, pero es uno de mis grandes miedos llegarme a enfrentar a un adolescente que se parezca a lo que fui yo en mi adolescencia, Jordi. Yo tengo una faceta que tiene que ver con todo eso de los adolescentes. He dado, ya, bueno, llevo más de 15 años dando conferencias y he escrito varios libros para adolescentes y para padres de adolescentes. Y pues bueno, ahora estoy muy contento porque vengo este 27 de septiembre aquí a Guate a dar una conferencia para padres de adolescentes, donde yo lo que he hecho es trabajar mucho con los padres de adolescentes y luego posteriormente con los expertos. Entonces busco a los mejores expertos, psicólogos, sociólogos, terapeutas, bueno, hasta abogados, ginecólogos, muchísima gente. Y una vez que tenemos la información de adolescentes, tener hijos es complicado, pero si uno tiene la información es mucho más fácil. Cuando uno no tiene información es cuando las cosas se complican. El problema principal es que, bueno, para poder educar a un hijo de hoy, hay que ser un padre de hoy. Porque la mayoría de las personas tenemos problemas a veces porque queremos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Y no es que esté mal, o sea, no es culpa de los papás, es que es la única referencia que tenemos. Pero ahora que tengo hijos y que mis hijos están viviendo una vida completamente distinta a la que viví yo, una adolescencia completamente diferente, tienes que informarte, tienes que tener más información. Tú no puedes cuidar a tu hijo de algo que no sabes qué es. Entonces, si hoy con tanto internet, si hoy con tantos asuntos de problemas de depresión, ahora lamentablemente el suicidio, tantas cosas que están tan fuertes de los adolescentes, tú necesitas saber qué es para poder realmente cuidarlo. Y eso es lo que voy a hacer en la conferencia, poder hablar de todos esos temas con la información de todos estos expertos, que cuando salgas de la conferencia, puedas inmediatamente llegar a aplicar todo lo que aprendiste para mejorar la relación en tu casa, para mejorar la relación con tus adolescentes y sobre todo, y lo más importante, para blindarlos, para cuidarlos de que no les pase nada. Porque hoy los jóvenes son mucho más vulnerables de lo que eras tú. Antes no había tantos peligros como hoy se los hay. Y hoy, lamentablemente, hay muchos chicos que están entrando en problemas de adicciones, evidentemente de drogas, inclusive de suicidio. Si tú como papá no sabes cuáles son los focos rojos para identificarlo, entonces podrías no poder salvar a tu hijo o a tu hija. Y por eso me da muchísimo gusto empezar por Guatemala, porque Guatemala para mí es un país muy, muy querido, que afortunadamente últimamente he estado más cerca que nunca. Has estado súper cerca. Bueno, acabamos de verte hace poco, y de hecho vamos a poderte seguir viendo, porque por ahí me enteré que hay un par de actividades más en las que vas a estar por acá con nosotros. Es una misión la que llegaste a encontrarte en algún momento de tu vida, de decir, o sea, tengo que ayudar a la gente con esta parte de la comunicación. Me parece que estás en un punto intermedio entre los papás de hoy día y los jóvenes de hoy día, porque justo lograste conectar eso. ¿Qué haces para mantenerte como actualizado con estas maneras de comunicarte con los más jóvenes, que cada vez aparecen aplicaciones, dispositivos y cosas distintas para poder irse moviendo en este mundo, no? Pues mira, trabajo con muchos jóvenes, doy conferencias de jóvenes todas las semanas y al final de cada conferencia los chicos se acercan, hacen una fila y me preguntan diferentes cosas y me platican sus problemas. Escucho, 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 y una vez que escucho salgo, investigo, 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 voy a trabajar con los expertos, con expertos digitales, de redes, de internet, voy buscando siempre tener la información necesaria para poderlos ayudar a ellos y a los papás. Gracias, Jordi. Un mensaje de esperanza, porque te cuento que nos miran muchas amas de casa, de repente hay muchos jóvenes también, pero que en realidad por ahí se están planteando la pregunta, ¿existe o no existe la posibilidad de rescatar una relación, de rescatar una convivencia entre un padre y un hijo adolescente, Jordi? Claro, por supuesto, siempre, nunca es tarde. El asunto es tener información, es tener empatía, entender qué está viviendo el adolescente y poder saber qué herramientas tienes que utilizar para que tu adolescente también entienda qué estás viviendo tú. La adolescencia sí es fuerte, sí hay momentos complicados, pero lo primero que les puedo decir es, es una etapa, sucede, va a terminar. En la conferencia voy a explicar por qué actúan así, por qué son así, qué pasa en su cerebro y qué pasa en sus emociones. Si lo entiendes, es mucho más llevadero. El rol de los papás, hombres, masculinos, en casa, ¿qué tan importante lo es? Desde que nace el chiquito hasta que ya se va de la casa con todo y esposa. El papá es extremadamente importante, todos, mamá y papá son muy importantes, evidentemente la mamá sabemos todo lo que conlleva. Es más normal que la mamá sí esté, digamos. El papá es muy, muy importante, te da seguridad, te da un ejemplo, se cumple un rol, se sigue un rol, ves muchas cosas en tu padre. Algo que es importante que les puedo recomendar a los papás y a las mamás, cuando nos equivoquemos, aceptemos, le digamos a sus hijos, me equivoqué. Porque cuando ven que siempre queremos supuestamente ser perfectos, que todos sabemos que no lo somos, y ellos cachan las cosas que tuvimos problemas, lo que nos equivocamos o los errores que tuvimos, se excepcionan. Los adolescentes de hoy en día, a diferencia de nosotros, ven para arriba a la gente que acepta sus errores. Nosotros cuando éramos chicos, nuestros papás trataban de hacerse los perfectos. Así que estén muy pendientes, porque la verdad es que sé que para muchos de ustedes y para todos nosotros, esta información es sumamente vital. Así que bueno, ahí les dejamos toda la información en pantalla. Seguimos con mucho más en Viva la Mañana.